Le da pena recordarlo porque así lo ostenta, mejor actriz, protagónica, I.O.U.B. Y mi miniserie, Martín Fierro, Claudia Lagunda Fontán y después está también, bueno, Guillermo Poggi. No, está todo dicho y Gunda Goldingmeyer presentan una superproducción en alta definición para lasienhd.com.ar Ah, sí, por favor, hoy presentamos los gasecitos de papá. Ricardo, Ricardo. Uy, Dios, lo que grita. Te estoy hablando, vení al baño, por favor. Bueno, al baño. Bueno, bueno, bueno. Vení al baño, dije, todo lo tengo que repetir dos veces en esta casa. Yo estoy en el borde allá del exilio, pero ¿sabés qué? Me gusta que me llames al baño porque me imagino ahí metiendo todo. ¿Querés que haga el bidetazo guache, por ejemplo? Ay, Dios. Pusate la boca. No sé de qué te reís con el boletín que tenés. Desastre. A marzo, todas a marzo. Vení acá. Mirá la tabla, mirá esa tabla. Sí. Mirá la tabla. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene la tablita? Primero, cuando vas al baño vos, la levantás, querido. Qué pesado. Porque en esta casa no tenemos dos baños, uno para otro, otro para mujeres. No hice, no hice. Tenemos uno solo. Entonces, cuando van las mujeres, la tabla queda. Yo hago sentado. Cuando va el hombre, se levanta. No. ¿Hiciste o no? Es que no hice yo. Ahora que no fui yo. Bueno, perdiste la puntería, papi. Mirá lo que es eso. No, no. Yo no hice. No hice. Yo no miento más. No miento más. Lo que pasó, no miento más. Y si miento, bueno, vos sabés, yo no... Me da el bobazo. Yo no puedo mentir más. Mirá, mirá, mirá. Mirá, por favor, es el hombre que volvió a la muerte, terminala. Bueno, después de un poquito. Bueno, entonces fue el pibe este. ¿Qué? El pibe que te embocaron. No, pobrecito, no le hables. Aparte, ¿sabés lo que me di cuenta en estas horas? Me lo dijo, pero también lo noté, que te quiere como una mamá. Ay, por favor, llámalo. Sí, sí, pues en cariño. ¿Verdad? Acá lo vamos a empezar a educar. Bueno, a ver, aquí está. Agarró la play, ¿viste? Entonces no le quiero cortar el mando. Ay, Dios, por favor. Agarrito, vení. Vení, por favor, dejá la play un segundo. Poné pausa. Paso, papá. ¿Qué pasó? Poné pausa. Mirá cómo salpicaron todos. No te hagas el boludo. Mamá. Escuchame, vení, vení, mírame, mírame. Con ella sí, conmigo no te hagas el boludo porque acá todos ya... Bueno, tampoco le hables así, porque uno enseña desde el ejemplo. Entonces vos al chico le decís boludo, que a mí también me dan ganas de decirle boludo y todo lo demás. Yo no fui, mamá. Yo no fui, yo soy incapacitado a hacer una cosa así. Yo no fui, mamá. Pará, no te saques. A ver, pero esto es sencillo, ¿eh? Personaje raro. A ver, espelá. Sacala y hace pis. Es espantoso. Es espantoso. Sacá el pininito, dale. Sácalo. No, 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 no. Adelante mío, no, mi amor. Adelante mío, no. No me gusta. Ah, claro. Claro, le salpita. ¿Qué quieres hacer? Una reconstrucción del hecho. ¿Eh? Sí. Una reconstrucción del hecho. Yo lo voy a educar. Vamos, sacala. Sácalo y tirada. Yo soy inocente hasta que me se demuestre la contra. No me vas a andar pillando. Dale, 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 dale. Matías Morla, dale y oriná de una vez, dale. Es un nene, es un nene. Ay, ande ya, Evo. No, ¿por qué ver este espectáculo? Sí, esperame. Sale poco. ¿Qué está haciendo? Un poquito. Una gotita. Creo que está con gormillón. ¿Qué es eso? Ahí está, ¿a qué querés? Ahí está, ¿a qué querés? No, tú te lo dices ahí. Ponés un sonido de un nene. Meo, seis dedos, por favor. A ver. ¿Qué tiene meo? Está el nene haciendo. Bueno, lo hago yo con la boca. Está haciendo. Qué pobres estamos, hijos. ¿Vos estás seguro? Que es hijo tuyo porque invocó hasta la última gota. Muy bien, querido. No sabes por qué invocan, porque está influido, porque estamos nosotros. Entonces quiere hacer bien el papel. Ay, fuiste vos, querido. Ese meo es de una persona grande, no de una criatura. Ay, ¿cómo me pone la leche con la chocolatada? Olor que tengo miedo. Ay, por qué. Olor de la panza. Está mal extraña a la mamá. Ricardo, es tu mamá, no te podés hacer así. No, no, soy la madre. La madre es una indocumentada que te enganchó a este pibe y vos sos un boludo, sinceramente. Bueno, estuvieron. Tuvo algo. Pero escuchame. No sé de qué se reino. Es hijo mío de acá en la China, mirá cómo está. Por favor, es... Ay, está seguro. Estamos en el baño, ¿dónde querés cagar, chico? Dale, ya dije, China. ¿Por qué estás tan seguro? Se le fue el chorrito. ¿Y no ves por qué? Porque se tiran los mismos pedos que yo. ¡No! Para no mancharse, Silvia. Bebé. ¿Tiene que tirar el pichino de Dorapa? Si Ricardito no para con los petús, ¿aparecerá Paloma San Basilio? Petús no, bebé. ¿Cómo pesará Ricardo que mojó la tabla porque sacó torcido el capuchón? Especialité. Lo sabremos, pero habrá nuevas aventuras en el próximo episodio de Simplemente Silvia.